Bueno, lo dudo. Oye, vamos con Bárbara Towers. Bárbara Torres. Bárbara Torres. Ya que andamos gringos. Ya que andamos en villano. A ver, Bárbara Torres, acuérdense que ahora que estaba encerrada, enclaustrada en la casa de los famosos y que le estallaba la tacha cada dos segundos, pues ella se justificaba y decía que eran sus hormonas, ¿no? Pero entonces en el programa de televisión de imagen le tumbaron el evento y le dijeron, no, mi cielo, usted ya era así antes de tomar pastillas, porque usted cuando estuvo aquí como directora de escena, por así decirlo, trató muy mal a Talina Fernández, ¿no? Y a muchos de sus compañeros. Luego hubo algunos compañeritos de ella que yo digo, a ver, si tú no fuiste de los que trabajó en Sale el Sol en esa época, yo no me atrevería a defenderla. O sea, si yo no trabajé y vi la convivencia, me parece un atrevimiento desmentir a los que dan otra versión de los hechos, ¿no? Porque tú puedes tener, porque todos tenemos diferentes facetas y diferentes formas de comportarnos con muchas personas. O sea, una persona se puede comportar contigo súper padre y con otra persona puede ser un demonio, ¿sí o no? Claro. Entonces, salir a defenderla, que fue lo que hizo Lorena de la Garza y Gustavo Munguía, que nunca han trabajado en Sale el Sol, pues yo no estoy tan de acuerdo. Ellos la defendieron a capa y espada y dijeron que era una santa, que bueno, que nada que ver. Ah, pues ahora los de Sale el Sol ya replicaron. Entonces, Ana María Alvarado, que fue una de las que hace mucho tiempo, no cuando Bárbara estaba en la casa, Ana María lo contó como un año antes que Bárbara se había portado mal con Talina Fernández. Dice, ya nos desmintió, de verdad, voy a hacer un video ahorita con la gente que sí vio cómo trataba a Talina, porque dice que no es cierto, que eran amigas, que tenían planes juntas de irse a Acapulco con los hijos y que ella le recordaba a su abuelita, que eran íntimas, dice Bárbara Torres. Fíjate nada más la mentira de Bárbara, ¿no? De que era íntima de Talina y que no sé qué. Cuando dicen que Talina, cuando fue a MasterChef, cuando se enteró que Bárbara iba a estar, dijo, ni más. Yo aquí mejor huyó que... Ajá. Luego, por otra parte, Joana Vega Viestro dijo, tampoco se vale decir mentiras, porque en el mismo lugar donde dijo esto, Talina dijo que no la quería volver a ver. No se vale decir mentiras. Por otra parte, Gustavo Adolfo también comentó el tema y dijo, el paso de la señora por imagen televisión fue de lo más feo, lo más gris y de lo más gacho que hemos tenido. Generaba un pésimo ambiente laboral. A mí hace años que platicaba yo con un productor con el que trabajé, me decía, porque él era de la vieja guardia, que estaba en desacuerdo que en imagen televisión una de las reglas es el buen ambiente laboral. Fíjate nada más. Él me decía, yo estoy en desacuerdo porque la televisión se tiene que hacer amentadas de mamá. Eso decían. Ajá. Y yo le decía, pero... ¿Pero por qué? ¿Por qué hacer un ambiente tóxico? Y entonces él me dijo, no, no, no. En imagen me decía, son reglas estúpidas, que no sé qué. Porque la gente está acostumbrada a que todos sean como Israel Jaitovic o como Juan Osorio, que ha grito pelado, Carla Estrada, que siempre están gritando. Entonces me decía que en imagen era como una, pues sí, una de las cláusulas. No puedes estar generando un mal ambiente laboral. Entonces se me hacía raro cuando decían lo de Bárbara. Dije, no, pues claro, por eso Bárbara, pues dejó tan mala impresión, porque ahí en esa compañía no van mucho por ese lugar. Es política de la empresa no ser, pues, agresivo y tóxico. Entonces, Ana María Alvarado, Joana Vegaviestro y Gustavo Adolfo Infante le están diciendo a Bárbara Torres, no seas mentirosa. Ni eras íntima, ni te ibas a ir a Acapulco con ella, ni eras, ni te recordaba tu abuelita. Pero aparte dicen que tienen videos, ¿no? Que los pueden sacar. Que le van a ir a preguntar a todos los que están ahí en el staff para que no se haga un solo testimonio. Ah, ok, ya. Ajá, y van a grabar el video para que la gente sepa que sí trató mal a Talina Fernández. Ahí está. No, pues ya mucha gente no puede estar equivocada. Ay, aparte la vimos 24-7. Sí, tampoco nos están hablando de Lucerito, ¿no? Ajá. Adorado, pues no, es Bárbara Torres, ya sabemos. Ya la vimos, ya la vimos cómo se comporta. Ya sabemos cómo, de qué pata cogea, dicen por ahí. Mira, dicen los desmayos del Filip, de Estados Unidos. Nos dice, mi papá era gordofóbico y nos hizo la vida horrible. Es que de verdad pueden marcar la vida y el destino de muchas personas, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, qué le dices sobre su cuerpo, sobre... En otro día también platicaba con un amigo y me decía que de repente alguien le hizo un comentario sobre una estría que le había salido. Y ya sabes que las estrías están así como, ay, no, bueno, parece que se les aparece ahí algo horrible, ¿no? Ajá. La gente los juzga muy, muy feo. Y entonces me decía que él durante mucho tiempo no le gustaba ponerse short. Porque se le veía su estría y entonces porque le bajaron la autoestima. Ajá. Y podía haber un calorón y no se ponía short, ¿no? Gloria Roths, producer, te invito a almorzar a El Paso, Texas. Claro que sí. Mira, Gloria, nomás a ti. Ah, pues por lo que andas diciendo del Paso. Nomás a ti, la faldilluda. Claro que sí, a ti. Tú no vas a ir. Ay, ojalá y les haga daño el tacobelo, lo que vayan a comer. Ah, tacobelo. Voy a ir a comer tacos al Paso. Al marzo que te haga daño el McDonald's. Y ni la queso. Muchas gracias, mi Gloria. Saludito. Pero claro que sí, vamos a almorzar a El Paso. Te va a salir bien caro porque come mucho. No es cierto ni cómo. ¿Cómo estás diciendo mentiras y disparates este? Yo. Ay, por Fabiola, pero pues si tú vendes piñas. Pueblo mágico es Guaymas San Carlos. Dice a ver, ay, ¿a poco es Pueblo mágico? Álamos. Álamos es Pueblo mágico. ¿San Carlos? Bueno, San Carlos no sé. Bueno, San Carlos es más. ¿Dónde grabas la novela? ¿Cuál de todas? La de La Fuerza del Destino. Bueno, en Álamos y en San Carlos. Álamos sí es Pueblo mágico. Ah, y ahorita nos decía Adriana que Metepec sí es Pueblo mágico. Ah, Metepec. Ok. ¿A cuánto tiempo está ese DMX? Está cerca de Toluca. Como a una hora y media, algo así debe estar. Ok. Ajá. ¿Por qué dice Yaritza producer Valví Lazaro? ¿Por qué? Porque...